Vale, después de haber hablado de algo tan horrible como la resurrección de Freezer, ya toca hablar de algo que es bastante bueno. Y es que a lo largo de los años, el príncipe de los Saiyajins no solamente ha cambiado como personaje, sino que ha ido evolucionando y creciendo a la par de que los años transcurrían, haciendo que aquella primera versión del personaje no sea para nada igual a la que vemos actualmente. Y es justamente de esa historia y evolución de la que hablaremos el día de hoy. Pero bueno, no dilatemos más la introducción. En este video te voy a narrar toda la historia y el desarrollo detrás del príncipe de los Saiyajins, el Gran Vegeta. Yo soy Gramajo y empecemos. Pero antes quiero dejar bastante claro algo, y esto lo hablo con su respectiva seriedad. Comprendo que ya hay bastantes videos al respecto de este tema, siendo el más famoso el video que hizo Dai. Pero que existan videos que ya abarquen este tema no significa que yo me voy a limitar a no hacerlos. Llevo menos de un año haciendo videos en YouTube, y es obvio que los años anteriores en los que yo no era YouTuber de Dragon Ball consumía contenido de Dragon Ball. Y créanme que conozco la cantidad de videos y temas que ya han sido tocados. Pero les recuerdo que todos los YouTubers estamos analizando una misma obra. Y es normal que a veces yo toque temas o cosas que ya se hablaron en los videos de otro YouTuber. Y eso es porque todos estamos analizando Dragon Ball. Solo quiero dejar en claro que por más que existan videos que ya hablen de un tema, no voy a dejar de hablar de ese tema. Porque así como ellos tuvieron la oportunidad de hacer el video sobre esto, yo también tengo la oportunidad de hacerlo a mi manera. Y no creo que eso afecte a nadie. Digo esto porque he visto comentarios de personas diciéndome que no puedo tocar un tema porque otro YouTuber ya lo tocó. Y si lo hago es copiar. Pero no, solamente aviso que lo seguiré haciendo y espero que no moleste a nadie. Al final estoy analizando Dragon Ball y Dragon Ball no le pertenece a ningún YouTube. Sin más que decir, podemos empezar el video. En los mantos del planeta Vegeta, un pequeño niño hijo del rey de los Saiyajins había nacido. Heredando desde su nacimiento no solamente el manto de príncipe de los Saiyajins, sino que también el nombre de su padre, Vegeta. Este niño crecería con las creencias y las tradiciones de los Saiyajins. Hasta que un día un tirano parte de los demonios del frío presentaría a su hijo en el planeta Vegeta. Todo con tal de heredarle cada una de las cosas que tenía. Y entre ellos, el mandato hacia los Saiyajins. Acción que nunca imaginaría que sería justamente la caída de su imperio. Pero eso lo veremos más adelante. A partir de aquí, Freezer mandaría a Vegeta junto a Nappa a hacer misiones en otros planetas. Y justamente mientras una de esas misiones ocurría. El emperador del universo acabaría con el planeta Vegeta para poder así ahorrarse todos los problemas con respecto a la leyenda del Super Saiyajin. A Vegeta la muerte de su padre y de su raza le dio absolutamente igual. Pero sí guardaría la misma convicción y misión que tenía su padre. Acabar con Freezer. Durante años, Vegeta cumplió todas las misiones que el emperador le pedía. Todo esto hasta que se le encomendaría una misión bastante especial. Y es que después de que mandaran a un Saiyajin a la tierra en busca de otro Saiyajin que debió haber cumplido su misión ya hace tiempo. Este Saiyajin conocido como Radix enviaría una señal a través de su rastreador. Informando no solamente que ese Saiyajin al que buscaba estaba vivo. Sino que existían unas cosas raras conocidas como esferas del dragón que podían conceder cualquier deseo. Conociendo esta información, Freezer mandó a Vegeta y Nappa en busca de dichas esferas. Y de paso buscarían a este Saiyajin que venció a Radix. El príncipe y el pelón llegarían a la tierra. Y como no estaba, Goku aterrorizaron y masacraron a todos los guerreros Z. Y cuando Goku finalmente llegó, este destrozó Nappa con un par de movimientos. Y Vegeta decepcionado de Nappa porque fue vencido por un guerrero de clase baja lo destruiría. Demostrando de nuevo que no tiene ningún tipo de vínculo afectivo hacia ninguno de los que lo rodean. Y su forma de pensar es que solamente los fuertes merecen vivir. Pero esta forma de pensar sería destrozada a golpes por un Saiyajin de clase baja. Kakaroto no solamente llegó a hacerle frente, sino que le dio la paliza de su vida. Y por primera vez aquel príncipe invencible de una raza guerrera estaba sintiendo lo que era la derrota. Y peor aún, una derrota a manos de un ser debilucho. Su orgullo estaba destrozado. Y sería aún más destrozado cuando Goku le tuvo compasión y le pidió a Krillin que no lo matara. Vegeta aquí no solamente fue derrotado físicamente, sino que emocionalmente también. Ya que su orgullo fue pisoteado de todas las maneras posibles. Después de escapar, Vegeta se enteraría de que Freezer estaría en busca de las esferas del dragón de un planeta llamado Namekusei. Y este trataría de adelantarse para desear la inmortalidad. Ya que según su creencia, con esta capacidad sería capaz no solamente de vencer a Goku, sino que también a Freezer. Durante su búsqueda, Vegeta se enfrentaría contra Dodoria y lo vencería. Pero antes de morir, el rosadito le explicaría que aquel que destruyó el planeta, Vegeta, no fue un asteroide, sino que fue el propio Freezer. Y solamente dejó vivir a Vegeta porque sabía que le podía ser de utilidad. Vegeta al escuchar esto se enoja, pero no por la muerte de sus seres queridos. Sino que durante todo este tiempo, desde que era un niño, lo han utilizado. Y eso, de nuevo, es un gran golpe en el orgullo. Después de esto, y seguir reuniendo las esferas. Vegeta se cruzaría a Sarbón y trataría de acabarlo, pero Sarbón lo derrotaría. Pero ya saben, por la magia de los Senkais, Vegeta sería muchísimo más fuerte y acabaría con la vida de Sarbón. Es por esto que Freezer manda a llamar a las fuerzas Ginyu. Y Vegeta, de nuevo, es derrotado. Pero no solo eso, sino que aquel Saiyajin que fue el encargado de destrozarlo en la tierra. Ahora sería aquel que se encargara de las fuerzas Ginyu. Cosa que ni siquiera el príncipe de los Saiyajins, siendo un guerrero de clase alta, pudo hacer. Es por esto que Vegeta empieza a respetar a Goku. Y cree realmente que él se ha convertido en el legendario Super Saiyajin. Y esta forma de pensar sería muy importante para más adelante. Después de esto, Goku quedaría dañado por el combate con Ginyu. Y Vegeta, Piccolo y Gohan tendrían que enfrentar a Freezer. Y aunque el príncipe en un principio sí podía hacerle frente después de que se transformara, no pudo hacerle ni cosquillas. Y aunque trató de hacer trampa utilizando el hack del Senkai. No obtuvo el poder suficiente para poder luchar con Freezer en su última forma. Razón por la que el demonio del frío lo atacaría y lo torturaría de todas las formas posibles. Dejándolo al borde de la muerte hasta que finalmente Goku volvería a entrar en escena. Y aquí Vegeta tendría su primer pico de calidad. Cerrando su ciclo como personaje hasta esta saga. Diciéndole a Goku todo lo que en realidad pasó en el planeta Vegeta. Y pidiéndole por favor entre lágrimas y sangre que acabe con sus propias manos de Saiyajin. A ese monstruo que le arrebató todo y acabó con su raza. Estas palabras de Vegeta no solamente serían su despedida. Sino que también serían el catalizador para que Goku comprendiera su propio orgullo Saiyajin. Y ahora durante todo el combate este cargaría con él. Vegeta hasta este punto murió sin cumplir su objetivo. Pero cumplió con heredarle dicho objetivo a Goku. Es por eso que cuando el príncipe revive y va a Goku convertido en Super Saiyajin. No le tienen ni envidia ni odio. Sino que se encuentra admirado porque Goku logró justamente lo que Vegeta había predicho. Convertirse en el legendario Super Saiyajin. Y es aquí donde termina justamente el desarrollo de Vegeta. Nah, ¿a quién estamos engañando? Sabemos lo que sigue. Un tiempo ha pasado después de todo lo ocurrido en la saga de Namek. Y en este caso Vegeta se habría quedado en la tierra. Más que nada porque se enamoró de la peli azul que están viendo. Y cuando el príncipe y los demás guerreros Z notaron que Freezer regresaba a la tierra. Estos se prepararon para luchar. Pero lo que Vegeta no esperaba es que un joven que no conocía. No solo llegaría al lugar y se pondría enfrente de Freezer. Sino que ante los ojos del propio príncipe se convertiría en Super Saiyajin. Dejando Poké abierto a todos especialmente a Vegeta. Ya que ahora no solamente existía un ser superior a él. Sino que eran dos. Es por eso que el príncipe se propuso entrenar para hacerse muchísimo más fuerte. Y así hacer muchísimo más corta esa brecha que existía entre él y los dos Saiyajins. Y vaya que lo logró. Ya que después de muchísimo entrenamiento y esfuerzo. Vegeta lograría alcanzar el Super Saiyajin. Y es poético como en este caso Goku estaría arrodillado por su dolor del corazón. Y Vegeta sería el que lo salvaría. De una manera indirecta por lo menos Vegeta había saldado su deuda. Pero ese orgullo no le duró mucho. Porque después de haberse alzado como un Super Saiyajin. Y haber humillado con creces a los androides. Otra androide con cuerpo de adolescente llegaría y destrozaría a Vegeta. El poco orgullo que el príncipe había recuperado se fue por el caño. Y ahora otra vez lucharía para poder recuperarlo. Y es que cuando lo invitan a ir a la máquina del tiempo. Este entrenaría junto a Trunks. Saliendo súper confiado y tan arrogante como siempre. Y es que si bien su poder sí había aumentado. No había roto los límites de un Super Saiyajin. Pero eso él aún no lo sabía. Vegeta se lanzaría a luchar contra Cell. Y por primera vez nos presentaría su nueva forma. El Super Vegeta. Transformación con la que humillaría a la cucarachota verde. Pero impulsado por su orgullo y su arrogancia permitiría que Cell se perfeccione. Aún cuando su propio hijo le pedía que por favor no lo hiciese. Tanto era el orgullo de Vegeta que luchó contra su propio hijo para poder tener el combate que quería. Y cuando finalmente Cell se perfeccionó. Vegeta tendría su combate. Pero no saldría como lo esperaba. Ya que la cucarachota perfeccionada le dio la humillada de su vida. Y aunque Vegeta lo dio todo hasta en su máximo ataque. Ya que no pudo hacerle ni un rasguño. De nuevo el orgullo de Vegeta se vio arrastrado en los suelos. Y es que si lo han notado esto ya se está volviendo parte del personaje. Desde el inicio se nos presentó a Vegeta como un personaje bastante orgulloso. Y a lo largo de las dos sagas todo su desarrollo se basa en cuánto más pueden aplastar dicho orgullo. Y es justamente cuando ese orgullo está aplastado que el personaje da todo de sí narrativamente. Y esto justamente lo podemos notar en su siguiente interacción. Vegeta volvería a entrenar en la habitación del tiempo. Pero ni así lograría alcanzar el nivel que tenía Goku. Y esto lo descubriría cuando justamente el Saiyajin pelearía contra Cell. Y demostraría un nivel increíble. Pero aún así no fue suficiente para acabar con la cucarachota. Y se sorprendería cuando Goku mandaría a su hijo a pelear. Quedando impactado por el enorme poder que tenía este chico. Y es que un mocoso de menos de 15 años estaba teniendo un poder muchísimo más grande que el propio príncipe de los Saiyajins. Esto Vegeta simplemente no podía creerlo. Y durante todo el combate de Gohan este se encontraría frustrado. Y esta frustración acumulada saldría de golpe cuando Cell mata a su propio hijo frente a sus ojos. Al ver esto Vegeta se lanza de golpe de manera súper imprudente a atacar a Cell. Pero aquí el príncipe no haría nada más que estorbar. Y justo cuando él vio a androide iba a acabar con su vida. Gohan se pondría enfrente y lo salvaría. Pero el niño recibiría el daño. Y Vegeta al darse cuenta de la tremenda estupidez que había cometido. No solo se dirigiría con respeto hacia el niño. Sino que le pediría disculpas por haberse entrometido. Entendiendo Vegeta que en este momento solamente era una escoria que no podía aportar nada. Y solamente ofrecería y daría su ayuda cuando vio que Gohan realmente la necesitaba. En este punto de la historia Vegeta no recuperó su orgullo. Y de hecho estaría más quebrantado que nunca. Ya que según sus propias palabras tanto Goku como su hijo lo humillaron. Y para él es denigrante que Kakaroto haya tenido una muerte digna muriendo en el combate. Vegeta al analizar todo esto diría que jamás volvería a pelear. Cerrando su arco junto a la saga de Cell. Pero no se preocupen que en la saga de Majin Buu este personaje volvería y con todo. Varios años han pasado desde el combate con Cell. Gohan ya era un adulto y Vegeta seguía siendo el mismo personaje de siempre. Pero este se enteraría de que Goku regresaría a la tierra por un día. Al escuchar esto Vegeta se emociona porque finalmente podrá tener aquel combate que tenía pendiente con el Saiyajen. Y es que literalmente de esa pelea depende el orgullo del príncipe. Pero entre la decepción que se lleva con Gohan. La estupidez de Shin y todo el tema de Majin Buu. Vegeta se harta y se deja controlar por Babidi solamente para poder tener aquel combate que tanto anhelaba. Volviendo a tener esa actitud tan sadica y vil que vimos en un principio. Y es que el propio príncipe lo dice. Él solamente quería volver a ser como antes. Y gracias a Babidi pudo hacerlo. Kaioshin ya le había advertido a Goku el riesgo de pelear justamente en este momento. Pero el Saiyajin comprendiendo la frustración de Vegeta. Estaría dispuesto a asumir el riesgo solamente para que el príncipe tuviera este combate. Y es que al final en las venas de Goku también corría esa sangre Saiyajin. Que hacía arder de emoción cada vez que una buena pelea estaba a punto de iniciar. Y aquí hermanos míos tengo que quitarme el sombrero una y otra vez. La pelea de Goku y Majin Vegeta a mi parecer es la mejor pelea de toda la bendita franquicia. Son dos Saiyajines puros luchando solamente por ese impulso de luchar y vencer. Estando en juego el orgullo del príncipe. Orgullo que el propio Goku comprende lo importante que es para él. No, no, no. Lo de esta pelea no solamente es de locos. Es de otro planeta, universo y multiverso. Y es que lo mejor es que el combate no solamente se queda en las palabras y los golpes. Sino que también avanza a algo superior. Vegeta al notar que Goku está preocupado por Majin Buu le propone ir para allá. Pero el príncipe lo toma por sorpresa y lo noquea. Diciéndole que así como provocó esto también lo va a arreglar. Vegeta lucharía con todo contra Majin Buu. Entregaría toda su fuerza, energía y espíritu en vencer a este rosadito. Pero no lo lograría. Y al notar que tuvo que ser salvado por su propio hijo. El príncipe estaría dispuesto a entregar su vida para poder vencerlo. Y aquí el príncipe de los Saiyajins. Aquel que solamente se guiaba por la fuerza. Y lo único importante para él era el orgullo. Tomaría a su hijo y por primera vez en toda su vida lo abrazaría. Noqueándolo para que no se intervenga en lo que va a hacer. Y aquí Vegeta le preguntaría a Piccolo que sería de él si hace lo que tiene pensado. El Namekiano comprende completamente lo que Vegeta tiene en mente. Y le dice que debido a todos los actos que ha cometido. Su alma se reciclaría y no podría revivir. Vegeta comprende lo que implica hacer lo que está pensando. Pero sabe que es lo necesario para poder remendar sus errores. El príncipe de los Saiyajins se postraría enfrente de Majin Buu. Y empezaría a cargar energía. Despidiéndose de su esposa, de su hijo y de su rival Kakaroto. Y es de aquí donde el príncipe de los Saiyajins que no daría nada por nadie. Acababa de entregar su vida para poder dar un futuro a aquellos a los que ama. Vegeta, el orgulloso Saiyajin. Se acababa de autodestruir. Entregando su vida, su alma y su orgullo a cambio de un futuro y de su redención. Este momento sin duda alguna es el pico de calidad más grande que tiene el personaje. Es increíble todo lo que una simple autodestrucción puede conllevar. Y más viniendo de uno de los personajes que más pisoteado ha sido durante toda la franquicia. Esto simplemente es asombroso. Durante tres sagas pudimos ver la evolución y redención de un villano. Un villano que se ganó el corazón de todos aquellos que lo vieron alguna vez. Y es que al parecer también se ganó el corazón de Enma da Yozama. Porque este no recicló su alma. Sino que le permitió luchar contra Goku para poder vencer a aquella amenaza. Vegeta un poco obligado se fusionaría con Goku. Se desfusionaría adentro de Majin Buu. Y cuando Goku en Super Saiyan 3 estaba peleando contra Majin Buu. Vegeta reflexionaría todo lo que había vivido. Y aceptaría de una vez por todas que Kakaroto es el número uno. Aquí el príncipe estaba dispuesto a aguantar los golpes de Majin Buu para que Kakaroto le diera una esperanza a la tierra. Y aunque solamente sirvió de saco de boxeo. La intención de entregar su vida a aquel que siempre consideró como un rival es simplemente poético. Y más cuando el propio Vegeta pone todas sus esperanzas en Goku para vencer a Majin Buu. Proponiéndole utilizar aquella técnica con la que alguna vez le hizo frente. Y pidiendo como último deseo que le regresen todas sus energías a Goku. Siendo gracias a esta idea que Kakaroto finalmente pudo vencer a Majin Buu. Hasta este punto de la historia el personaje ya tuvo su camino de redención. Y es impresionante todo lo que el príncipe pudo evolucionar gracias a los sucesos que tuvo que pasar. Pasando de ser solamente un psicópata que quiera asesinar a todo lo que se le ponga enfrente si es débil. A un Saiyajin que está dispuesto a entregar su vida por todos a los que ama. Simplemente asombroso. Pero todos saben que esto no acaba aquí. Y es que a partir de aquí hay dos versiones del personaje. Pero para no hacer tan largo el video solamente mencionaré lo narrativo. Comprendiendo eso podemos empezar. En Dragon Ball Super Vegeta sería un poco... distinto. Y es que la primera interacción que tenemos con el personaje es siendo completamente humillado por el dios de la destrucción. Y lo peor es que el dios ni siquiera lo había atacado ni nada. Simplemente Vegeta le tiene miedo. Esto es completamente comprensible porque Vegeta vio como Bills atacaba y dejaba como una escoria a su padre. Pero no era necesario humillar así a Vegeta. O sea, al tipo en la película lo pusieron a valer el bingo. Eso no creo que aporte mucho narrativamente. Pero bueno, vamos a espitronear un poco esto porque aquí no hay mucha cosa que analizar. Vegeta es humillado, Bills le pega a su mujer. Vegeta se enoja y finalmente tiene los huevos para atacar a Bills. Bills obviamente lo hace papilla y Vegeta está dispuesto a morir si es a manos del dios de la destrucción. Goku salva a Vegeta y después de esto, Vegeta no hace nada más que participar en el ritual. En la resurrección de Freezer, Vegeta se entera de que Whis es el maestro de Bills. Y está dispuesto a humillarse, otra vez, con tal de que Whis lo entrene. Vegeta se humilla tanto que Whis como que le tiene lástima y se lo lleva. Sé que pasó lo de ramen pero suena más chistoso decirlo así. Vegeta se la pasa entrenando con Whis y siendo el ama de casa de Bills. Hasta que Goku llega y empiezan a entrenar juntos. Y aquí el ángel regañaría a Vegeta porque este es demasiado tenso y se preocupa mucho antes de actuar. No esperen mucho narrativamente de este arco, literal casi no hay nada. Goku pelea contra Freezer, se confía y Vegeta tiene que entrar a pelear. Vegeta pelea contra Freezer, le da la paliza de su vida pero a Toriyama no le gusta que gane así que hace que Freezer destruya el planeta. Una de las pocas oportunidades que tenía Vegeta de ganar se fue por el caño, otra vez. Whis retrocede en el tiempo y Goku obviamente es el encargado de acabar con Freezer. En la saga entre el universo 6 y 7 honestamente no hay nada más relevante que lo que pasa con Kyabe. Vegeta conoce a un Saiyajin del universo 6 el cual se llama Kyabe. Y gracias a que el chico le pidió que le enseñara cómo convertirse en Super Saiyajin lo torturaría para que así finalmente alcance la transformación. Aquí Vegeta de manera involuntaria se convertiría en el mentor del chico. Y aunque no lo parezca vaya que le tomó importancia. Después de esto Vegeta sería humillado por Hit y la única participación relevante que tendría es cuando recuerda cómo Goku utilizó el Kaioken con él. Y ya está, en esta saga no hay nada más de Vegeta. Y sería hasta la saga de Black donde mínimo algo pasaría. Aquí Vegeta se enteraría de que Trunks regresó del futuro y lo cagaría por ser tan cobarde y regresar. Lo acompañaría al futuro y vería a Goku Black. Este creía que era suficiente su poder para vencerlo pero no, Black lo hizo papilla. Y esa sería la motivación de Vegeta durante toda la bendita saga. Y es que aquí no es orgullo Saiyajin, aquí es orgullo puro y duro. Black venció a Vegeta y por eso Vegeta quiere vencerlo, no hay más. Pero si habría un momento que vale la pena destacar. Vegeta se llevaría a Trunks a entrenar entre muchas comillas. Y lo pondría a prueba para que este demostrara que tan fuerte es. Y Trunks pues no pudo hacerle nada al Super Saiyajin Blue. Y Vegeta al notar que su hijo se estaba confiando le daría la putiza de su vida. Diciéndole que su futuro está en sus manos y solamente depende de él lo que vaya a pasar. Después de esto Vegeta volvería al futuro, lo volverían a putear y regresaría al pasado. Vegeta se pondría mamadísimo en la máquina del tiempo y regresaría más fuerte que nunca. Le daría la putiza de su vida a Black y se levantaría como el príncipe de los Saiyajins. Pero esto no importaría casi nada. Porque Zamasu y Black se fusionarían creando la fusión Zamasu. Y ahora sí Vegeta no podría hacerle ni madres. Este tuvo que volver a dejar su orgullo tirado para fusionarse con Goku creando a Vegito. Pero como no duró ni 5 minutos tuvo que volver a pelear otra vez. Aquí tengo que recalcar que en el manga Vegeta sí entrena con Trunks y no lo juzga. Porque sabe que es lo suficientemente poderoso para enfrentar a Black. Y también, aunque le duela, sigue reconociendo que Goku es el más fuerte de todos. Ya que cuando Trunks tiene la energía suficiente para curar a alguien, Vegeta le dice que cura a Goku y no a él. Esto respaldado con lo que pasó en la saga de Majin Buu queda bastante bien narrativamente. Y de hecho en esta versión Vegeta estaría dispuesto a entregar su vida para que su hijo pudiera escapar. En el anime esto no sería necesario porque Trunks se sacó una Genki espada de la cola. Y con eso fue suficiente para vencer a Zamasu. Pero bueno, ya saben qué pasó. Zamasu no se murió, simplemente se esparció por todo el mundo y Goku tuvo que llamar a Senosama. Senosama destruyó todo el universo y cha-chan. Hasta este punto de Dragon Ball Super Vegeta no ha cambiado casi nada. Y es que verdaderamente se había dejado demasiado de lado. Y sería hasta estas 3 siguientes sagas que el personaje empezaría a evolucionar. Vamos a speedrunear el torneo del poder porque si no este video se va a hacer larguísimo. Goku hace todo su desmadre con Senosama y ahora tienen que buscar integrantes para el torneo del poder. Vegeta se niega a ir porque su hija viene en camino. Y podrá ser un desquiciado que ha matado miles de personas pero jamás un mal padre. Whis acelera el parto y Vegeta claramente accede a ir. Vegeta se enoja con Goku porque está dispuesto a revivir a Freezer con tal de llevarlo al torneo. No olvidar que Freezer fue el mismo que lo dejó humillado y moribundo en el piso en la saga de Namek. Es normal que reaccione así. Pero bueno, después de todo esto finalmente el torneo empieza. En el anime después de pelear contra unos randoms, Vegeta se uniría a Goku y eliminaría al universo 9. Luego vería como Goku se enfrentaba contra Jiren y alcanzaba un poder que lo rebasaba por bastante. Este se vería en problemas con Frost pero fácilmente se liberaría gracias a Roshi. También se vería afectado cuando el universo 6 fue derrotado. Pero bueno, ya pasemos a lo bueno. Sabemos que esto no afecta casi nada a su narrativa. En el torneo del poder Vegeta tendría 3 momentazos. Y es que el príncipe se le pondría enfrente a Jiren. Y al darse cuenta que ni siquiera dándolo todo con su máximo poder podía hacerle ni un rasguño. Este frustrado y aprovechando todas las enseñanzas que tuvo con Wisp. Finalmente evolucionaría su Super Saiyajin Blue. Obteniendo una transformación que solamente él ha alcanzado. El Super Saiyajin Blue Evolution. Transformación con la que si bien pudo luchar contra Jiren. Seguía siendo bastante inferior. Y eso que luchó con Goku utilizando el Blue Kaioken. Después de esto su combate más importante sería contra Toppo. Y es que Vegeta notó que el Bigotón abandonó todos sus ideales con tal de hacerse más fuerte. Y esto al príncipe le parecía repugnante. Ya que podrás no ser el más fuerte. Pero si te mantienes firme ante tus convicciones. Podrás llegar a ser más fuerte de lo que imaginas. Y es que Vegeta si bien ha cambiado, evolucionado y aprendido. No deja de ser el príncipe de los Saiyajins. Y siempre cargará con dicho orgullo. Es por eso que este se autodestruye para poder proteger su diverso. Aunque esto conlleve también su propia eliminación. Demostrándole a Toppo que no es necesario abandonar lo que crees para poder hacerte fuerte. Este punto narrativo de Vegeta no puedo negarlo. Es asombroso. Ya que supieron aprovechar un personaje que parecía no ser tan importante para darle desarrollo al príncipe. Y eso siempre se agradece. Después de esto Vegeta y Goku volverían a pelear contra Jiren. Pero no podrían hacerle nada. Y Vegeta utilizando sus últimas energías lo daría todo para pelear contra el marzanito. Pero de igual forma no lograría nada. Pero aun cuando Jiren le daba golpes y lo dejaba en el suelo. Vegeta no se rendía y se volvía a poner de pie. Tanta fue la insistencia que el propio Jiren le preguntaría que es lo que lo impulsaba. Y Vegeta le contestaría que aunque se lo dijera. Un insensible como él no podría comprenderlo. Porque no sabe lo que es luchar por otras personas. Aquí Vegeta estaría haciendo prácticamente lo mismo que hizo en la saga de Majin Buu. Entrenando cada gota de su energía para poder proteger su universo. Pero lamentablemente no funcionaría. Y el gris lo sacaría fuera de la arena. Aquí Vegeta se disculparía con su familia por no poder haber vencido a su rival. Y con Kyabe por no haber podido cumplir su promesa. Pero pondría todas sus esperanzas y su promesa sobre Kakaroto. Entregándole toda la energía que le quedaba. Y aunque Vegeta salió de la arena su participación aún no termina. Y es que notando que Vermouth estaba subestimando a Kakaroto. Este tendría los huevos de enfrente y le contestaría al dios de la destrucción. Diciéndole que es un ignorante si no ha notado todo lo que ha pasado en el torneo del poder. Los Saiyajins han estado rompiendo sus límites cada momento que ha pasado en el torneo. Y este caso no va a ser la excepción. Aquí el príncipe le gritaría a Goku con todas sus fuerzas que no desperdicie la energía que le dio. Pidiéndole con todas sus fuerzas que por favor se adentre en el territorio de los dioses. Este discurso de Vegeta es de lo mejorcito que hizo en el torneo. Porque el peso argumental que tiene y la tremenda callada de boca que le dio Vermouth no tiene nombre. Y hasta aquí llegaría la participación de nuestro príncipe en el torneo del poder. En el manga sería un poco distinto con Goku y Vegeta luchando coordinados contra Jiren. Pero realmente llega casi a lo mismo. Y ahora si podemos pasar a la saga de Moro. Después del torneo del poder y la pelea contra Broly. Mirus llegaría en busca de Majin Buu. Y de paso dejaría inconscientes tanto a Goku como a Vegeta llevándolos en su nave. Y después de enterarse sobre todo lo que pasó con Moro. Estos estarían dispuestos a pelear contra él. Y cuando finalmente lleguen al planeta Namek. Vegeta sería el primero en enfrentarlo. Y aunque en un principio era bastante superior. Este caería justamente en la trampa de la cabrita. Destransformándose y perdiendo toda su energía. No pudiendo transformarse otra vez. Por lo que Vegeta sería derrotado junto a Goku. Y después de estar inconsciente 13 días. Tanto Goku como Vegeta esconderían sus presencias. Para que Moro no encuentre la última esfera del dragón. Pero cuando notan que el villano estaba a punto de ir justamente a donde estaban. Estos se pondrían su traje de combate dispuestos a pelear. Pero antes de salir Vegeta le haría una pregunta al Namekusei. Este le preguntaría si acaso no le tienen rencor a él. Ya que durante esos años de villano. Este mató a miles de Namekianos a sangre fría. Pero el Namekusei contestaría que no. Ya que el rencor solamente atrae odio y guerras. Y ellos no son una raza tonta. Vegeta con esto comprendería y se sentiría más aliviado. Por lo que podría ir a pelear otra vez. Y en resumen todo lo que pasa después. Es que Majin Buu llegaría a pelear contra Moro. Pero como la cabra recuperó todas sus energías gracias a las esferas del dragón. No sería suficiente. Por lo que el sagrado Kaioshin entraría en escena. Pero como su magia no funcionó. Goku y Vegeta tuvieron que luchar contra él. Lo que no esperaban es que Moro con su tercer deseo. Pidió que liberaran a toda la prisión galáctica. Haciendo que ni siquiera luchando juntos. Los dos Saiyajins podrían hacerle algo a Moro y su ejército. Es por eso que tendrían que huir. Pero mientras que Goku se fue con Mirus. Vegeta decidiría no ir con ellos. Porque según sus palabras ya estaba harto de todo lo que estaba pasando. Y Vegeta con la nave de un patrullero galáctico. Se iría justamente al planeta Yadrat. Ya que como dice Vegeta. Aunque no tengan mucha fuerza física. Tienen habilidades que le podrían servir contra Moro. Y es así como Vegeta llegando al planeta Yadrat. Empezaría su entrenamiento para reforzar su espíritu. Lo cual solamente es otro nombre para hablar del ki. Vegeta a diferencia de como se nos presentó en un principio. Dejó de ser solamente un Saiyajin agresivo. Y pasó a ser alguien que se enfoca en sus habilidades. Estando dispuesto a obedecer a alguien más débil que él con tal de mejorar. Y eso es admirable. Después de esto Vegeta se enfrentaría a una copia de Sarbón. Y se enteraría de todo lo que está pasando. Y justo cuando Goku estaba en problemas contra Moro. Este tendría que aprender la teletransportación. Para así poder finalmente llegar a la tierra. Y enfrentar a la cabra. Vegeta llegaría luchando directamente con el Super Saiyajin Blue. Pero a diferencia de su primer combate. En esta ocasión no iría con las manos vacías. Y es que en su estancia Yadrat aprendió a controlar su espíritu. Y el de los demás. Razón por la que le daría una tremenda paliza a Moro. Y le quitaría toda la energía que ha robado. Con la partición forzada del espíritu. Aquí finalmente parecía que Vegeta iba a tener su protagonismo. Pero de nuevo a Toriyama parece no agradarle. Porque Moro se escaparía y se fusionaría con 7-3. Copiando las habilidades de Vegeta. Y así dejándolo completamente humillado. Aquí Vegeta lo dio todo. Y no es culpa de él que no haya tenido el protagonismo que merece. Hizo lo correcto. Las acciones correctas y el entrenamiento correcto. Lo único que tiene en contra es el guión. Porque obviamente esta saga no podría terminar. Si no era Goku el que lo hiciera. Y es que viendo que a Goku le faltaba energía. Gracias a Picoro Vegeta aplicaría su partición forzada del espíritu. Pero a la inversa. Reuniendo toda la energía que le estaban dando. Y dándosela a Goku. Terminando finalmente la saga. Hay un detalle que se me pasó a mencionar. Y es que Picoro durante el combate que tiene Vegeta. Menciona que este mismo no está luchando por su orgullo. Sino que para redimirse de todo lo que hizo. Y no lo mencioné no porque se me olvidara. Sino porque hubiera tomado muchísimo más peso. Si Vegeta ganaba la pelea. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pasemos a la saga de Granola. Y es que aquí a Vegeta si se le da protagonismo. Lo primero que veríamos del príncipe. Es que este observaría como Goku entrenaba con su ultra instinto. Bills le preguntaría si acaso no quiere alcanzar lo mismo. Pero el príncipe le contestaría que no. Ya que él quiere alcanzar un poder más allá de sus límites. Pero a su propia forma. Aquí el dios de la destrucción le revelaría. Que el ultra instinto no es la única doctrina de los dioses. Aquí Vegeta le pediría que lo entrene. Pero Bills se negaría. Diciéndole que si quiere aprender la técnica. Que se la robe. Antes de pasar a lo que sigue. Justamente guardé un momento para decirlo aquí. Y es que en el manga después de la saga de Black. Vegeta se enfrentaría contra Bills. Y por más que este mismo logró perfeccionar el Super Saiyan Blue. No pudo hacerle ni cosquillas. Lo menciono justamente ahora. Porque se van a volver a enfrentar. Sobre esto ya hablé en el video de Bardock. Se los dejo acá arriba. Pero en resumen. Bills recrimina a Vegeta. Porque este está aferrado a los pecados que cometieron sus antepasados. Y para dominar su doctrina. Su mente no debe tener ninguna duda. Es por eso que para hacerlo enojar. Bills le devela a Vegeta. Que él fue el encargado de pedirle a Freezer que acabara con los Saiyajins. Gracias a esto Vegeta se enoja. Y trata de remeter contra Bills. Pero no puede hacerle nada. Y después de dejarlo humillado en el suelo. Bills le diría a Vegeta. Que debe librarse de todos los pensamientos innecesarios. Porque antes de la creación. Viene la destrucción. Después de esto. Vegeta lograría empezar a comprender la técnica. Y créanme. Que la dominó bastante bien. Porque justamente pasamos a lo que pasa con Granola. Justamente llegando al planeta. Sería algo. Goku sería el primero en pelear contra Granola. Pero sería derrotado. Pero mientras el combate transcurría. Vegeta se daría cuenta. Que la raza de la que habla Granola. Es justamente una raza que fue atacada por los Saiyajins. Vegeta antes de pelear. Trataría de hacer entrar en razón a Granola. Pero a este le daría igual. Y con Vegeta comprendiendo esto. Empezaría su combate. Esto se intercambiaría en golpes y ataques de energía. Y gracias a esto. Vegeta se daría cuenta. De que Granola apenas acaba de adquirir este poder. Y aún no lo domina. Es por eso que aunque sea más fuerte que Vegeta. No lo puede vencer. Y justamente cuando Granola logra acertarle un golpe a Vegeta. En un punto vital. El príncipe en lugar de caer rendido. Se motivaría. Diciendo que después de años. Su sangre Saiyajin. Se encuentra ardiendo. Y con esas palabras. Vegeta alcanzaría su doctrina. El mega instinto. Transformación que depende pura y duramente. De los instintos. Y tal y como dijo Bills. Un poder así. No tiene límites. Gracias a esto. Vegeta lograría remontar su combate contra Granola. Diciéndole la verdad en medio de sus golpes. Pero a Granola. Esto le daba absolutamente igual. Y poco a poco. Al igual que Vegeta. Este iba evolucionando su poder. Razón por la que otra vez. Venció a Vegeta. Y esta vez estaba dispuesto a todo para acabarlo. Cargando su máximo ataque. Mientras que Vegeta solamente aceptaba su destino. Diciendo que entonces. Este era el destino de los Saiyajins. Palabras que no solamente irían por lo que está pasando en este momento. Sino que Vegeta comprendería que en este momento. No solamente está luchando él. Sino que todos los pecados de su pasado. Están luchando en este momento. Razón por la que el príncipe se disculparía con Bills. Es porque aún está muy verde para el poder de la destrucción. Y con Vegeta aceptando su destino. Goku trataría de pararlo. Pero Vegeta se negaría. Ya que después de años. Finalmente puede luchar sin preocuparse de proteger a nadie más. Tal y como lo hacía en sus inicios. Después de esto. Monaito llegaría y pasaría todo el tema de Bardock. De esto ya tengo un video entero. Se los dejo acá arriba. Y de hecho ya lo he hablado en dos videos distintos. Así que sería muy repetitivo volverlo a contar. Pero en resumen. Gracias a las palabras de Bardock. Vegeta vuelve a recordar lo que es el orgullo Saiyajin. Dejando de sufrir mentalmente por su redención. Y concentrándose en lo que debe hacer. Ganar el combate. Vegeta después de haber perdido el significado de su orgullo con Bills. Llega y lo recupera. Gracias al padre de su rival. Saiyajin. Que por cierto. También era de clase baja. Esto sin duda alguna. Es arte. Gracias a esto. Vegeta estaría dispuesto a pelear junto a Goku contra Gas. Y después de esto realmente no pasa mucho. Vegeta sigue peleando y termina derrotado. Ve como Freezer obtuvo una nueva transformación. Y es humillado por él. Y en la actualidad del manga. Vegeta se encuentra entrenando. Aprendiendo de sus errores. Ya que con todo lo que pasó con Jiren. Moro. Granola y Gas. Ha comprendido que su forma de entrenar no es la correcta. Y ahora simplemente va a entrenar su mente. Y hasta aquí. Amigos míos. Tenemos la evolución de Vegeta. Hasta la actualidad. Pero bien. ¿Qué podemos concluir? Vegeta empezó siendo un tirano psicópata. Que solamente se interesaba en la fuerza. Y en destruir. Siendo guiado por el orgullo Saiyajin. Que en ese tiempo. Él creía como correcto. Actualmente Vegeta no solamente es un personaje. Que está dispuesto a entregar su vida por su familia. Sino que no ha dejado sus raíces. Y su orgullo sigue siendo parte fundamental de él. Pero la percepción que tenía de este orgullo. Ha cambiado. Y gracias a eso. Vegeta no solamente ha logrado ser un personaje empático. Sino que ha logrado tener varias facetas. Que lo hacen mucho más profundo. Que un personaje cualquiera. Siendo capaz de aceptar sus errores. Y redimirse. Si así lo requiere el momento. Nah. Simplemente Vegeta es un personajazo. Y no hay forma de describir lo bien escrito que está. Lamentablemente a Toriyama no le agrada mucho el personaje. Porque nunca lo deja tener tanto protagonismo. Pero aún así. Yo considero que Vegeta. Actualmente si no es el mejor personaje. Claramente. Es uno de los mejores personajes. Que es de todo Dragon Ball. Pero esta solamente es mi opinión. Y quiero oírla de ustedes. Así que dejen sus comentarios ahí abajo. No olvides dar like si el video te gustó. Compartir me daría muchísimo. Y suscribirte me daría muchísimo más. Síganme en todas mis redes sociales. Y pues me despido. Yo soy Gramajo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!